Buenos días, mi querida señora Levinster. Dios le bendiga y un feliz sábado. Un cordial saludo del Cuarteto de Armonía. Feliz sábado, hermanos de Levinster. Que el Señor le bendiga. El Ministerio del Cuarteto de Armonía tiene dos fases. La primera es de llevar el mensaje, este bendito mensaje, a través de la música. El segundo es a ayudar a nuestros hermanos más necesitados en nuestros países latinoamericanos. En el 2012 fuimos llevados, llamados por Dios, a El Salvador. El año pasado, el 2013, estuvimos en Nicaragua. Y este año el Señor nos ha llamado a Santiago de Cuba. Allí estaremos desde diciembre 9 al 16, llevando primeramente alivio espiritual, segundo alivio físico y material. Necesitamos sus oraciones y contamos con su apoyo. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!